Muy buenas motivados y motivadas, esto aquí de Nevoji y como veis estamos en Dragon Ball Xenoverse 1. Estamos aquí después de lo que hicimos en el capítulo anterior que fue todo el tema de Bills y demás, de cuando luchamos contra Demigra y esas cosillas y ahora tenemos que ir a hablar con Wish para pues eso, ir a por Demigra y demás porque nos había molestado bastante, ¿sabes? El peso de turno, así que primero de todos parte voy a poner el cronómetro como siempre, ahí estamos. Y por cierto he subido bastante, bueno he subido bastante, o sea he subido un poquito de nivel y he conseguido unas habilidades bastante buenas y bueno estoy al nivel 64, ya estoy viendo por cierto que el traje me lo he cambiado un poco el color porque siempre era azul, pues ya me estaba cansando así que vamos a ponerle un poquito de rojito que siempre viene bien. El tema de las habilidades ya estáis viendo, tengo el ataque Big Bang, tengo la pose de justicia que hace que momente todas las habilidades, o sea que está bastante guay porque no tengo ninguno que momente el... a ver... no, no tengo ninguno que momente el tema de la... ya me saldrá... de las ráfagas finales, tengo carga máxima, me lo he conseguido hace relativamente poco que esto es muchísimo mejor que carga al máximo, carga aquí súper súper rápido tengo destrozo final, creo que esto... esto no lo visteis, ¿verdad? el destrozo final no lo visteis, este ataque es el de... el de Trunks, el que lanza como una bola de energía pero súper... o sea, como una bomba de energía de Goku, solo que es más pequeñito y amarilla tengo el Super Saiyan 2, tengo el ataque brillo final y tengo explosión de energía y el ataque brillo final he aprendido una cosa que... y es que encima me lo ponía la habilidad y soy yo tonto, muy tonto, pero yo decía... o sea yo siempre pensaba, digo vale quito bastante pero podría quitar más para la vida que tengo, o sea para el daño que tengo en cuanto a los atributos que por cierto así ya estáis viendo como los tengo teniendo 58 de esto, tendría que quitar muchísimo más pues claro, claro que quito más, si mantengo el botón pulsado tío si mantengo el botón del comando pulsado quito muchísimo más y yo no lo hacía y quitaba pues eso, quitaba la mitad de lo que podía quitar tío o sea, en fin, he probado antes y demás en las misiones secundarias y quito ahora una maldita bestialidad, así que quito como... a ver, en las misiones que he estado haciendo de eso, de monstruo Buu y de célula y demás he quitado a lo mejor de una barra de uno, le he quitado como un cuarto de vida, un tercio de vida, así a lo risas en fin, que ahora estoy bastante más cheto, vale, o sea el personaje ya lo sé manejar más además que como digo, me estoy diciendo bastante el tema de las misiones secundarias y los maestros y demás pero bueno, tengo que mirarme guías y a ver, o sea, obviamente lo voy a hacer fuera de cámara porque no viene a cuento, vale, esto para un vídeo de serie, o sea, es muy muy pesado la verdad así que como digo, me estoy viciando bastante pero fuera de cámara, o sea que... está bien, está bien, me está divirtiendo el juego en fin, ¿qué pasa, Wish? no pensaba que tendría que luchar, bueno, no sé qué, no sé cuánto, sí, empecemos vale, sí, venga va, Wish, que nos tienes que ayudar ahora veréis a ver si le puedo pegar bien tiene que pelear contra los dos, ¿verdad? tiene que pelear contra los dos, ¿verdad? sí correcto, hora de una prueba, Bills y Wish, vale como digo, a ver si me dejan hacer el ataque final oh, que también, ah, vale, que no soy solo cuidado a ver, ¿no? porín, chaval, empezamos bien vamos porín, en nombre, Bills madre mía, pero es que no te puedo dar pues si estás en... a ver, espérate Super Saiyan 2, déjame Super Saiyan 2, loco me quita mucha vida y no me mola ahora veréis el ataque de brillo final ¿estamos? mira ay, la ha cogido, maldito Trunks qué tonto eres vamos ataque de brillo final ojo mira, 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 que rico mira que rico ese golpe mira que rico ese golpe, loco que le quita una barbaridad de vida ah, no le he dado, tío recárgate mira el ki, chaval, como sube mira, 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 mira mira que rápido sube venga, a tope uy, me ha pillado ujú extra wish, está muy tocho, ¿no? me parece que estoy todavía a pelear en el anime pero es que no ¿por qué no le hago nada? es porque tengo muy poco alba que... mira, mira, mira 28 golpes ah, a lo mejor es ahora porque le he quitado el ataque, la vida no, what? o sea, le quita la vida amarilla a lo mejor ahora ya... sí, correcto vale, vale entonces ya entiendo cuando tiene vida amarilla significa que es como un... como una defensa y no le puedo atacar o sea, en cuanto que no le retrocedo pero me están reventando la vida, tío eh, Trunks ¿puedes hacer algo? estás casi muerto ya no puede ser tan malo, Trunks de verdad me das penita en comparación al del futuro das bastante pena en fin venga, va hombre, Super Saiyan 2 y... a la idea yuhuu vamos ya, es lo que le quito te lo mato final flash uy, final flash doy yo Big Bang vámonos hasta luego, Bill hasta luego Wish vamos yuhuu final flash ah, se la protegió no, directamente no le he dado jaja ojo ya, Wish lo que le he quitado en un momento vámonos ahí estamos yuhuu me ha costado un poquillo porque me han reventado un poco una vez bueno pues subo de nivel genial ahí estamos pues esto tengo de maestro como al... a la célula ahora a ver si me dará algún ataque especial o algo bueno bueno el resultado de la prueba es que... sí, yo conseguí matar tío me ha quedado y 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 si 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 no no es que ¿eh? ah... 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 gracias gracias ah... hehehehe ¿eh? 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 Vale. Buen año. ¿Por qué lo tienen en el primer lugar? ¿Ahora? No podemos perder. ¿Esto es una viaje a este mundo? ¡Espera! ¡Espera! ¿Tienes que cuenta? ¿Habéis llegado? El maldito de la tierra... ...se ha llegado hasta aquí. Es como un hijo de la vida... ¡No se ha llegado! ¡No se ha llegado a Domigula! ¡No se ha llegado a Domigula! ¿De verdad? ¿Esto? ¿Esto? Me gusta el personaje. ¿Esto? Tranques, me pregunto a los días. Puedes pedirle a la historia de la historia. ¿Esto? Yo lo puedo hacer para mí. ¡San, rápido! ¡San, no! ¡Sanron! Que por cierto, yo tengo varias bolas de dragón ya, ¿eh? Me quedará a lo mejor una o dos si puedo invocarlo a la tontería. Haciendo las misiones secundarias y demás, he conseguido unas cuantas. ¡Caos total! Jolín, así, ¿sabes? La cara de Freezer. ¡Qué rico! ¡Caos total! Estruendo a rival. Vamos. Ya ves. Eh, what? ¡What?! ¡Lol! ¿Los Trees? Me ha reventado, ¿no? ¡Contra miso! ¡No me vas! ¿Cuánta vida tienen? ¿Pero dónde va el loco? Me van a reventar la vida. ¡Oh! Y me pega el golpecito para atrás, que es que es otro. ¡Venga, hombre! ¡Alguien nos hizo la bola de dragón para resucitarnos! ¡Ah, vale! ¿What?! De mi dragón. Digo, ¿ves eso a la tía que les ha resucitado? Te lo llevas puesto. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué rico! ¡Bam! ¡Mita vida afuera! O sea, mitad barra. No le voy, tío. No le da a nadie. ¡Venga, otra vez! Que son gratis. ¡Ya ves! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Que viene! ¡Madre mía, Goku! ¡Ahí estamos! Super Saiyan. Transformate Divya, que puedes. Pues no. Yo sí. ¡No te rindas! No le voy a nadie. Básicamente, me han pegado a mí. ¡Venga! Ya que estoy, lo gasto. ¿Puedo gastar uno más? No puedo hacer ninguno más. Vale, célula. ¿Cómo van? Pequeño Buu, célula. Vale, Feser está casi muerto. Voy a dar a por él. Vamos. Transformamos. No, no me da. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Maldito Freezer! ¡Te mueras! ¡Al aire! Ya veis, ¿no? Vamos a matarlos en orden. Vamos a matarlos en orden. Vamos a ir a por célula ahora. ¡Vamos! ¡Oh! ¡La barrera! ¡No, no, no! ¡Déjame hacer un final! Ahí estamos, justo. ¡Oh! Porque se me acaba el ki. Por eso no he podido continuar. ¡Vamos! ¡Venga, venga! Recuperate resistencia. Y vamos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, güey! ¡La barrera de las narices! Siempre es lo mismo. ¡Vamos! ¡Te la llevas! ¡Te la llevas! ¡Te la llevas de vuelta! ¡Vamos! ¡Otra en la barrera! ¡Ay! ¡Qué pesadito eres! ¡De verdad! ¡Me cago en esto, hombre! ¡Me cago en el todo! ¡Te lo comes! ¡Uy, va! Lo he hecho mal. ¡No lo he mantenido! ¡Ahora sí! ¿Te lo llevas puesto? ¡Ahora sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué rico! ¡Ese daño! ¡Ese daño! ¡Qué rico! ¡Jolín! ¡La barrera! ¡Que vas a perder! ¡Que sí, que sí! ¡No voy a perder otra vez! ¡Sí que vas a perder! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahora a por este! ¡A por este! ¡A por este! ¡Este! ¡Este! ¡Este es complicado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le he dado! ¡Si le llegara al justo! ¡Este sería bastante guapo! ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 Esto lo llevas puesto! ¡Madre mía! ¡Aaagh! ¿Por qué fallao? Hay estado que se ha caído, ¡Otra vez! Mmm, no le pegues Goku Déjame pegarla a mí Uy, tengo muy poco resistencia Si me pega un poco, me lo rompe No, no me ha pegado Vale, Quito, es que me ha quedado un cuarto de vida, tío O sea, le pegó casi la mitad de la vida, tío Flipas Flipas, tío Y yo sin saberlo Y yo sin saberlo, es que es para flipar Venga ¿Dónde vas tú? ¡Boom! ¿Qué decía yo, tío? Digo, es que no puede ser, tengo tanto daño en... O sea, tengo tantos puntos en esto Y no les hago casi nada de daño Ya decía yo, tío Ahora sí que hace daño, ahora sí ¿Otra vez están vivos? ¿Qué? ¿What? Sí, vinieron a ayudar, las risas ¿Vamos? Pero tienen muchísimo menos vida ¡Ojo! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! Venga, va, vamos a pegarles paliza Te lo llevaste puesto ¡Eh, se la ha protegido! ¡Me cago en! ¡No te la protejas, eh! Ahora no te lo protejes, eh! ¡Me ha roto la guardia! Vamos a gastarlo, va ¡Vamos! ¡Uy, encima también le doy! ¡Vámonos! Digo, le estoy dando desde... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gohan! ¡Oh! Voy con Vegetta, que pesado de verdad ¡Ana! ¡Vamos, magente! ¡Qué pesado que sois, de verdad! ¡Qué pesado que sois! A ver ¡Muerte, Gohan! ¡Fuera! Uno menos Go-Tens, como va Y Vegetta, igual O sea, van los dos igual ¡Oh! ¡Casi! ¡Oh! ¡Otra vez! Tengo poca vida, eh ¡Arrontería, tú! ¡Vamos! ¿Le doy? No le doy Bueno ¡Oh, pues sí, sí, sí! ¿Qué le hago? Sí Bastante fuerte ¡Ostras, tú, corre! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hace? ¡Ostras, ya ves! ¡Ja, ja! Le ha dado al... ¿What? ¿What? ¿Y ese ataque especial tan raro? ¿Qué es? ¿Qué viene a por mí, quizás? Es muy raro, tío, el ataque especial Mira Está como en una barrera Y explota ¡Oh, ni si que tarda! Bastante malo el ataque ese, eh ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a hacer el estrofo final Que no lo habéis visto Me necesita bastante La verdad O sea, si es un golpe ¡Vámonos! 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 Recárgate Ah, no me ha dado tiempo Medio de Super Saiyan Bueno, pues nada Nos recuperamos Ya me recupero antes El Kikelan Que la energía, ¿sabes? Flipante Otra de Super Saiyan Ahí estamos Vamos, Vegetta Te la llevas puesta Yo a B doble golpe 28 Está en Super Saiyan Vegetta, ¿verdad? O no Sí, sí que está Se ve un poco el color Amarillo, ¿verdad? Que como está todo lila, ¿sabes? Morado Vamos Sí, creo que sí, sí, sí Vamos No me pegues, tranquilo Aquí no pasa nada Pagujitas Me cago en ti Déjame Chao Me cago en ti Lo he hecho mal Pero bueno No me he transformado en Super Saiyan Pero bueno, da igual Te la llevas puesta Igualmente He gastado todo el Kike, ¿sabes? Al aire, vamos Uy, madre mía Y el Super Kame ahí Al aire Al aire No me cago en ti Una 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 Seguro Muy bien Seguro ¿No seguro? ¿Puedes estar tranquilo? No te preocupes, no te preocupes. Si fuiste a los personajes en la tierra, vuelve a regresar a Namex en Dragon Ball. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, yo también te voy a seguir. ¡Suscríbete! ¡Ah, pica el Tokidoki! ¡El muñecajo ahí! ¡Oh, madre mía! Tokidoki asediada De mí que la ha despertado Derrota a todos los enemigos Es porque hay más de uno, ¿verdad? Ahora aparecerán, ¿no? No ¡Oh! ¡Ah, pues también tiene vida, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, no le doy de qué! ¡Pero! ¡Hala, qué falso! ¡Venga, hombre! ¡Qué buen todo, hombre! ¡No te doy de qué! ¡Te vas a llevar puesto en tu cara! ¡Venga! ¡Ya ves! ¡Encima de Super Saiyan! ¡Qué guapo! ¿Mi compañero de Super Saiyan 3? ¡No ha estado más bien! ¡Ay, este juego! ¡No lo he visto! ¡Oh! ¡Y ahora te transformas en Super Saiyan 2! ¡Ay, Dios mío! ¡Te mato! ¡Te mato, Trunks! ¡Te mato, Trunks! ¡De verdad! ¡Ojo! ¿Eh? ¿What? ¿Me ha pillado? Mikewin Tenía que haberte dado, tío Por Tonto Trunks Venga, hombre Jolín ¿Qué ataque más asqueroso, no? ¿Ese? Bueno, bueno, bueno Claro, si no tengo resistencia, es que yo estaba bajo el tono Bastante asqueroso, ¿no? Ese ataque Que no puedo hacer nada, básicamente Mejor le tengo que pegar un montón de bots para que me despierte Y si no me despierto Si no se despierta, le pego con un ataque brillo final En toda la cara, ¿sabes? Si quieres, venga A tu cuerpo, Trunks Y te lo vuelvo a hacer Ya ves Venga, hasta luego Uy, se lo he llegado a la otra vez ¡Pum! Y otra vez En tu cara ¡Oh! No he podido matarle porque no tenía Ki ¡Oh! Todavía sigue Consciente Me hace gracia porque se tiene que transformar en Super Saiyan Justamente cuando Cuando es malo Es que yo flipo ¡Oh! ¡Tan ardiente! Oigan, tío, es bastante asqueroso el ¡Uh! Ataque con cola de calor ¡Cuidado! Es bastante... Tío, de verdad Te ha tomado por saco ¡Pum! Pesado Venga, hombre Demigra Pesado ¡Trum! ¡Trum! ¡Hombre! Demigra Trunk Muerte, va ¡Va! ¡Va, me pa! ¡Wow! ¡Que me ha pegado! ¡Ay! ¡El ataque este, por favor! Si me voy a tener que utilizar hasta una cápsula, tío De verdad Porque es asqueroso ese ataque ¡Jolín! ¿Bastante? ¡Hala! Espérame Si es que ya ¿Ya pa' qué? ¿Te doy? No te doy Justo que te lo esquiva ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Qué pesado eres! Demigra Y el ataque ese es súper justo, eh Tiene alcance infinito Y no lo puedes esquivar ¡Qué bien, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Pesao! ¡Uy! Me ha resquitado la resistencia Por el aire que me voy ¡Uy! ¡Madre mía! Lo esquivo de suerte ¡Wow! ¡Pesao! ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Das asquito, eh! Tus ataques dan asco ¡Otra vez! ¡No vas a hacerlo otra vez, hombre! ¡Te doy! ¡Vamos! Te voy a pegar Por cierto, no he hecho ni la pose de justicia una vez Voy a hacerla ¡O no! Porque me vuelvo a hacer este ataque ¡Tío! ¡Qué asco de ataque, por favor! ¡Ah! Pose de justicia ¡Piu! ¡Bien! Jeje Tarda más ¡Piu! ¡Venga, al aire! ¡Cumulente, hombre! ¿Dónde vas? Ya me ha estado de ti ¡Hasta luego! Me ha estado de ti Demigra ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te destroce un poquito! ¡Hasta luego! ¡Venga, huye! ¡Como siempre! ¡Y ahora estás en Super Saiyan! ¡Ponte en Super Saiyan y ayúdame! ¡Oh! ¡Sigo en Super Saiyan! ¡Ah, y el ataque asqueroso! ¡Otra vez! ¡Y ahora me lo hacen en escena! ¡Como siempre! ¡Te destroce un poquito! ¿Qué dices? ¿Me voy a controlar? ¡Ah, ah! ¡Hombre! ¡Ah, lo he hecho! ¡Oh, no! ¡Eh! Pues sería guapo tener que luchar contra mí mismo o algo de eso, tío! ¡Pues no! ¡Vaya! Vaya Estoy enfadado, no se intenta controlar Te vas a morir, loco Ahora sí, uy, no tengo vida Me cago en Mira, mira, mira Mita vida Vamos What? Ah, se la ha protegido, vale, digo Mitad vida que le he quitado, sabes, así A lo gracioso Venga, otra mitad vida, venga Que me salto en la escena Uy, Goku, que tarde compañero Si esto está muy fácil Voy a hacerle el final, nada más empezar En tu cara En tu cara Madre mía, lo que le quito ya El ataque, me hace el ataque ese Me va a dar Ay, no me da Intenta pegarme, loco Y te lo comes En tu cara Uy, que hace le doy Vamos Le doy Ay, no le doy Voy a pegarle con el destrozo final Uy, el ataque de Trunks Mátalo Mátalo Le doy Uy, le doy Dale No le doy Ojo Bueno, vamos a matarle ya, va Pero qué poderoso A tomar por saco De Migra, venga Ahora qué, se transforma en una final como siempre pasa en Dragon Ball o qué Oh, ya está Como hemos acabado Y como Obviamente Trunks, al aire No, no le doy No, no le doy Toki Toki va Tomigura se ha tomado Tomigura se ha tomado No, no le doy No, no le doy Esperate un par de horitas entonces Pues no lo es Me sabía yo Digo Demasiado fácil Este todavía sigue What? Ahora es más fuerte que antes Que es como los Saiyan, ¿no? Cuando pelean son cada vez más fuertes Al aire ¡Oh, que brisa! ¡Oh! ¡No me he usado! Transmisión instantánea también lo puedo aprender yo Está guay, pero Tampoco utilizo muchas Una Y subo de nivel ¡Madre mía, qué bien! No me da nada No me da nada Como digo, también puedo aprender Transmisión instantánea, pero Me, no me interesa No es la verdad Voy bien así como voy ¡Oh! Como bueno Aquí está ¡No hay nada, no hay nada que ver nada! ¡No hay nada que decirle nada que sufrir! ¡Feliz todo lo que estoy haciendo! ¿Qué? Si esto hace así, no os pongo nada que lo que sea. Si el católico se rompe, todo se... lo que sea, ¡no lo que sea! ¡Wheh! ¡Esto es una tarea de eso! ¿Sólo que sé yo también saberé? Después de lo que sea, ¡no lo que sea, nos va a guardar el nuevo historia! Si lo destruyes todo, tu también mueres No pasa nada, luego creeré un mundo Que no, que no, que mueres, que no te va a dar Oh, Super Saiyan 3, que no te va a dar tiempo No va a creer nada, está muerto No, no puede dar nada Si destruyes el tiempo, no puedes crear tiempo Oh, oh, oh ¿He muerto? ¿The fuck? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dame una semilla! ¿Tienes que salvarte a ti mismo? No sé ti, una nueva línea temporal Así, porque sí De la manga, te lo saco Madre mía Estoy en el limbo Un pergamino Ojo, que espérate A ver si es verdad, ¿sabes? Ojo, espérate, que tengo razón No me lo creo ¿Qué dices? ¿En serio? O sea, ¿en serio? Os juro por mi vida Que si es lo que yo he dicho Que me salvo a mí mismo No me lo creo O no, no, he vuelto a morir No me lo he dicho No me lo creo ¡Los hombreshot! ¡Muchas la absurda! ¿Estas aus Verdad? ¿O no empezó a ir a viceuffitiva? Por tanto, hagamos que le d Others O no me ilustrayo Prom == Que si tío, que si que es así creo, que me salva a mi mismo, como, como, what, otra vez la misma escena, a que son dos míos, son dos yo's, o pasa algo, o me, o yo que se, Pues si que es así, no me lo puedo creer tío, no me puedo creer que la tontería que he dicho, del, no me lo creo, Ostras, estoy flipando, os juro por mi vida, que no tenía ni puñetera idea, que lo he dicho, a las risas, diciendo, te imaginas, y si que lo han hecho así, Hombre, en teoría, soy de otra línea temporal, no, es que, jejeje, que como de pasar aquí tío, no me lo creo, ay, ay Dios mío, yo creo que ya por hoy me pudiera dormir cuando acabe este capítulo, eh, yo creo que ya, ya está, o sea, he pensado como un desarrollador de juego, Como este desarrollador O sea, el que le ha creado básicamente Madre mía, y encima tiene una forma final, tío, de verdad ¿Qué he creado? Yo lo juego y no me he dado cuenta Bueno, qué guapo, ¿no? Madre mía En serio, o sea, estoy Dejadme un momento que piense, o sea Vamos a ver, lo que he dicho Digo, ahora nos matarán, digo, vale, hemos muerto y demás ¿Imaginas que nos salvamos a nosotros mismos? Imagínate que... Y he dicho también, seguro que tiene una forma final O se transforma en algo He acertado en lo primero y he acertado en lo segundo Yo flipo, de verdad, y os juro por mi vida que esto Que no me lo he visto Que no he visto en ningún vídeo, o sea Yo os dije al principio del juego que me vi un par de vídeos de este juego Del principio para ver cómo era y demás Y del 2 también, el 2 sí que me lo he visto entero Ojo, el 2 ya sí que me lo he visto entero Pero no me vi un par de vídeos en su momento Y no llegué ni a aquí Pero ni de coñas, llegué a las primeras misiones De... También la jugué, por cierto Pero, o sea, esto no sabía nada Y... Y yo qué sé, pero he pensado igual que el que Los que desarrollaron en el juego, yo flipo, tío Porque es así, verdad O sea, me salvo a mí mismo Ojo, cuidado Venga, hombre Que tienes ahí la... Eso sí, te he quitado un montón de vida Y no he hecho nada ¡Ojo! Si me quedo en el centro no me da ¡Guau! ¡Qué ataque más bueno! Uy, guau Pues sí, me ha dado, sí En fin Vamos a por el Super Saiyan 2 Y vamos a pegarle fuerte y flojo a este Porque por lo que veo Este tío es grande Y eso significa Que le puedo pegar más fuerte ¡Venga, otra, otra que vio al final! ¡Yuhuu! ¡Hasta luego! ¡Boom! ¡Al aire! ¡Ojo, cuidado! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Y! ¡Ah, vale! Me sigue en eso ¡Boom! Y falla Pues no falla, no Siempre me da Ojo que me va a romper la guardia No, se la guarde yo Se la guardio, ¿sabes? Se la rompo yo ¡Ay, Dios mío! Se la guardio Oye, tío, estás haciendo todo el rato lo mismo Pues nada, yo también haré lo mismo Cuidado con la resistencia Lo bueno es que si haces eso Yo te puedo dar fácilmente ¡Ojo! Vamos a atacar un poquito Porque está ¿What? Estás haciendo todo el rato lo mismo, tío Pues nada, oye Estás haciendo todo el rato lo mismo ¡Ya ves! ¡Venga, hasta luego! ¡Boom! ¡Uy, casi! A base de ráfagas te voy a matar, tío Me voy a reír Con las ráfagas O sea, te voy a matar a base de ráfagas, tío Lo que me va a matar con el juego Ah, pues no le puedo matar con ráfagas ¡Ay, qué nasty! A mí sería gracioso Poderle matar con ráfagas Pero no Pues de un punetazo en la cara ¿What? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, que viene a por mí! ¡Ay, que viene a por mí! ¡Corre, Mike! ¡Boom! ¡Y ya está! ¡Ay, está muy fuerte el ataque brillo final! ¡Una S! ¡Madre mía! ¡Pide cristal pausa temporal 1! ¿No le mató todavía? Que saca su maldad pura ya ¿Y en otra forma? Un Kame, ¿no? Me va a hacer un Kame seguro Para acabar bien Ya ves O sea, es que estaba ya, claro El Kame El bonito Kame El que no tengo Quiero el Super Kameamear, tío Pero no lo he conseguido Tampoco he mirado Cómo conseguirlo, la verdad Pero ya ves ¿Cómo que me ganas? ¡Uh! Transformate Super Saiyan, loco Que puedes Transformate Super Saiyan ¡Jedeno! 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 ¡Nsi no lo creo! Todavía no, ni se refletes ¡Ja, jedeno! ¡George your breath! ¡Jedeno! No lo puedo Y no la puedo ¡Piccolo! ¡Ahí estamos! ¡Krillin también! ¡Obviamente! Estaría... Está guapa hacer un Kame Pero hacer una bomba de energía también estaría guapo, tío Pero bueno, Kame dan este No me voy a quejar, Kame dan este Hasta luego... Me convertí en un dios Madre mía ¿Tienes complejo de Zamas? Zamas... Tienes un complejo bastante rico ¡Ya ve, loco! Me he reventado la vida Uff, le rojo algo ¡Uy! ¡Uy! ¡Espero que no se enfaden! ¡Espero que no sea caro! ¿Qué? ¡Uh! ¡Toki toki! ¡Jejeje! ¡El pájaro! Eso es lo que aparecía en el principio, si os acordáis, ¿verdad? Estábamos en la sala, básicamente, del tiempo, podríamos decir De las líneas temporales y demás Es que tampoco he entendido muy bien el tema de cómo me he salvado Si ha sido como ya he dicho O ha sido el del pergamino Es que no lo sé, tío El pergamino que he visto antes de cerrar los ojos El de morirme, básicamente Era... Tenía una pluma de este A lo mejor ha ido... No sé, tío Es un poco extraño el final No sé, pero yo... De igual Yo sigo diciendo que me he salvado a mí mismo Y ya está Me he salvado a mí mismo Porque puedo Porque soy adivino Porque soy adivino No sé, tío Seguramente no sea eso Pero me ha hecho mucha gracia, tío Qué sé... Qué sé, tío Pero no sé si 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 Te puedo darme Dele A ver No sé si 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 Tienes un gran problema ¡Pero déjame pelear, eh! O no, no me va a dejar pelear. Va a ser historia. ¡Jeje! De sonrisica. ¡Jeje! ¡Jeje, jeje! ¡No, jeje! ¡No es nada! ¡Esto es lo que hicimos en el mundo! ¡Pero si ustedes se destruyeron el mundo! ¡No se puede hablar! ¡Ah, sí! ¡Esto es malo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Despecho! ¡Pues ahora sí! ¡Jeje! Es lo que he dicho. O sea, seguramente la acabaríamos hoy. ¡Uy, no, no! ¡Madre mía! ¡Que me va a saltar el copy con la canción! Voy a quitarle... Voy a quitarle la música porque ya me saltó el copy en el primer capítulo. O sea, que paso de otra vez tener... Tener problemas. En teoría no se tiene que escuchar nada porque le bajo el volumen a tope. Pero bueno, pues hemos acabado la serie de Dragon Ball en cuanto a la historia principal del juego. Luego viene lo que hice en el capítulo anterior que era lo del trago por GT. Que lo haré... Todavía es pronto. Es que llevamos 40 minutos. Bueno, ni 40 minutos. O sea, que si acabo esto rápido... Que no puedo pasarlo, por cierto. Me gustaría pasarlo rápido. A nadie le interesan los créditos. Sí que es verdad, vale. Sí que pone el nombre de todo. Sí, muy rico. Pero... Todo el mundo está esperando si hay algo al final. En fin, no puedo pasarlo, parece. Pues nada. No puedo ni con ningún botón, ni con escape. No puedo hacer nada. Por nada. No puedo poner la música, como digo. Porque si no me salta el copy que ya me saltó en el primer capítulo. Que es la de Dragon Ball original. O sea, que en fin... Por nada. A esperar un poco. El próximo juego todavía no tengo ni idea de cuál va a ser, eh. O sea... Tuvía pensado en jugar a Pokémon. Pero no me apetece. O sea... Antes de empezar esta serie dije... Vale, sí. Va a caer Pokémon. Va a ser el Pokémon y tal. Lo voy a jugar. Vale, ya está. Y me puse a grabar el primer capítulo. Y dije... O sea... Estuve como... No tengo ganas realmente. Y todavía no tengo ganas. O sea, que no sé qué juego me puedo pasar ahora mismo. Este... Va a acabar en el próximo capítulo. Porque es eso. O sea... Vamos a hacer un capítulo más de Dragon Ball GT. Por lo que he visto... O sea... Por lo que vimos en la historia el capítulo anterior. Es... Directamente contra... Contra Shenlong. O sea... El final ya. O sea que es... A lo mejor hasta la podemos acabar hoy. O sea... No lo sé. Voy a intentar luchar, como digo ahora. O sea... Voy a intentar ir y demás. Pero... Claro, o sea... Hay más historia. Hay DLCs y demás. A lo mejor hay más cosas. Hay el DLC... Bueno, es que claro. Es que el DLC yo pensaba que sería lo de Bills. Y Bills también estaba incorporado en la historia principal. No sé. No sé. Si habrán a lo mejor más cosas quizás. Hay historias secundarias. Pero las historias secundarias a mí no me interesan la verdad. O sea... Quiero decir subirlos al canal. Porque es bastante pesado. Porque las historias secundarias básicamente... O las misiones secundarias son para conseguir habilidades y demás. Y eso aburre bastante. O sea que... En fin. No tienen nada de historia. No hay nada básicamente. Son pelear y pelear otra vez contra los mismos tíos. Consiguiendo unos objetivos que te ponen ahí. Algunos objetivos ocultos que tienes que conseguirlos y demás. Para que te den habilidades. Y no siempre te las dan. En fin. No sé. No sé. Quizás algo a lo mejor... Si esto como digo acaba rápido y no hay nada más. Haré una misión secundaria que es la de conseguir la superbomba de energía. Porque me gustaría tenerla, la verdad. Porque... Tío, la superbomba de energía. Me estás comentando. O sea, tiene que ser bastante tocho esto. Pero bueno. No sé. Si esto acaba rápido, claro. Porque por lo que estoy viendo... Todavía vamos por la saga de Freezer en cuanto a las imágenes estas. Y parece que va en orden. Tenemos a Trunks del futuro. Estamos en la saga androide. Pues nada más. Yo qué sé. No sé, tío. O sea, está todo esto... Está todo esto sin volumen. Pero es por eso. Porque si no me salta el copio. A ver. ¿Te voy a seguir la canción? No es otra hora. Bueno. La dejaremos. Por lo menos tenemos una cosa de fondo. Yo qué sé. Como digo. La primera me salta, pero muy rápidamente. En fin. Yeah. Vamos. Venga, va. Que quiero ya pegarme un poquito más con gente. A ver si me dejan. Casi. 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 Venga, ya está. Casi. Ya, ven. No que vivo. Y trulururururu. O no. Hombre. Vamos todavía por la saga célula, eh. Bueno. Por la saga androide. mmm. Y todavía siguen apareciendo más Me cago en todo Cuando ponéis imágenes De las compañías Significa que se van a acabar los créditos A mí no me mientas, eh Y no lo puedo pasar Como digo Me cago en No, todavía no Bueno Pues nada, lo que digo Nada, seguiremos comentando aquí cositas A ver si puedo ir A ver si puedo ir, ¿sabes? A ver si puedo hacer la misión Este de Dragon Ball GT Y he matado a los dragones O sea, los dos Demonios esos O sea, que directamente tendría que luchar contra Shenlong Y todos estos Bueno, es que también apareció luego el Vale, claro, ahora que lo pienso No es solo Dragon Ball GT Sino también está en las películas, tío Estaba el Dragon O sea, el Dragon, ¿sabes? Estaba Baby ahí, tío Madre mía Y también aparecerá seguramente Bueno, Super Android 17 también estaba Seguramente pongo un capítulo entero para el siguiente No me va a dar tiempo a hacerlo todo hoy Además también quiero, como digo Conseguirme la Super Bomba de energía Al menos Y dejar el juego cerradito Y así tengo ganas Pues haré misiones secundarias y demás Pero ya por mi cuenta Y como digo No sé qué juego empezar No tengo ni la más mínima idea Como dijo Como dijo Madre mía Que me pasa en la boca Como he dicho O sea Pokémon no me apetece empezarlo ahora mismo No sé Tenía ganas cuando estaba jugando a Kingdom Hearts Y fue acabar con Kingdom Hearts Me puse a grabar el primer capítulo Como digo Y dije No me apetece jugar O sea No me apetece grabármelo Y este juego me lo grabé Y ahora mismo tampoco Es que me apetece jugar Me apetece jugar mucho Pokémon Y no sé cuál jugar Sinceramente O sea Tengo varios Tengo los Digimon como dije Tengo el Bioshock También los tengo Tengo ¿Qué más? ¿Qué más juegos tengo? A ver Tengo el Dragon Ball Xenoverse 2 también Pero Ya tiene suficiente peleas Por un Tiempecito Básicamente Porque Me gusta para desenfrenarme un poco Bueno para desenfrenarme Madre mía Para desestresarme un poco Y ya está El Xenoverse 2 Lo jugaremos ya en un futuro No voy a No voy a hacer como Kingdom Hearts Porque me quemé mucho de Kingdom Hearts Cuando me ha alumnido seguido Pero es que también tenía muchas ganas Pero Ese juego es otro mundo ¿Vale? Ese juego es otro mundo Como digo No sé qué hacer Quizás subir Partidas de Mobile Warfare 3 Que es lo que Dije que prometí Y no he subido ninguna Desde hace un montón de tiempo Quizás no Quizás va siendo hora ya En fin Venga Goku Sí Hasta luego A ver qué pasa Al final Chan 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 Hay algo más Hay algo más Ojo ¿Qué es eso? ¿Un fondo? No una pluma Era una plumica Y sigo flipando Con el final De verdad Es que no sé Creo que es Es que he muerto O me he ido al No sé tío Una cosa muy rara Oh Siguiente A ver qué pasa Chan chan Oh Ahí estamos Un poquito de anime Siempre viene bien ¿En serio? ¿Tú? ¿Tú? ¿No debería de dormir? Gracias, Goku. ¡Eso es muy divertido! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Espera, todavía siguen vivos. ¡Ahora me voy a ser el más fuerte! El equipo de la patrulla de la patrulla de la patrulla. Vamos a probar a probar un poco. ¡Aquí está! 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 ¡47 minutos! ¡Venga, vamos a ver un poquito de historia de estos! Sí, venga, va, vamos Que esto es el DLC, como digo O sea que no sé desde dónde continúa A lo mejor tengo que volver a empezar, quizás ¿What? No, estos son los... Vale, correcto, es contra Baby Vale, sí, correcto Bien, 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 ¿dónde nos quedamos la última vez? Ahora viene el Shenlong Super 17 y el Baby En mono, tu enorme, ¿sabes? Flipas Ya ves, pero ahora tengo mucha fuerza Bueno... Tampoco te la juegues mucho, ¿eh? Tampoco te la... bueno, si esto ya lo vimos Tampoco te la juegues mucho, ¿sabes? O sea, si es fuerte, sí, pero son tres Te diré que haber subido a lo mejor un poquito de nivel antes de pelear contra estos Lo voy a intentar ¿Por qué? Por intentar lo que no sea ¿What? Buah, me quedan bastante vida, ¿eh? ¡Ojo! Si me dejan moverme No sé por qué no me funcionaba el botón Buah, cuidado Madre, madre, madre... No voy a poder, ¿eh? ¡No voy a poder! ¡Venga! ¡Hasta luego! Lo que me ha quedado ya de vida ¡Vamos! ¡Boom! ¡A los dos! ¡Ojo! Ahora Super 17 Le estoy dando al mono Bueno Vamos a hacerlo bastantes veces ¡Ostras! He caído... no El mono no le ha hecho nada, ¿sabes? Al mono baby Pegándole con esto A ver ¿Cuánto le quito de resistencia? Me quito bastante poco, cuidado Vale No vamos a ir a por el primero Déjame... Déjame, por favor ¿Por qué no me dejas cambiar de...? No me dejaba cambiar de... 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 No me deja cambiar de personaje, loco ¡Déjame cambiar! Ahora Madre mía, el mono de las narices Todo el rato el mono Me está reventando la vida, tío Hombre, por lo menos haces algo ¡Oh! ¡Oh, gogeta! Venga, barrera de droide ahí Flipas La vida que tengo ya, eh O sea, me han reventado bastante Vamos Que el gran mono es un pesadito, de verdad ¡Vamos, hombre! Super Saiyan ¡Jolín! ¡Flipas! Vente pa' aquí A mí no le doy Y está escondido ¡Eh, le he dado! Le he atravesado la piedra, madre mía Las risas Venga ¡Ojo! ¡El último! ¡Ay! Le doy al Shenlong Por ponerse detrás, mira ¡Toto! ¡Puedo ponerte detrás! ¡Toto! Vale, a por Shenlong Ya que el... Super Saiyan está con el otro Voy a pegarle a este ¡Vamos! 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 Super Saiyan ¡No! ¡A gran mono, no! ¡Oh! ¡Oh, menos mal que se ha puesto cerca! Y le doy al... ¡Al super 17! ¿Cuánto tienes? ¿17? Vale ¡Vale! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Me está enreventando la vida! ¡Son bastante fuertes! ¡Lo he dicho! ¡Vamos! ¡Yuu! ¡Mita vida! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me tienes que dar justos! ¡Ostros! ¿Es para mí? ¿Viene para mí eso? No, ¿verdad? Eso es fuerte, ¿eh? ¡Sí que viene para mí, sí! ¡Uh! ¡Menos mal que lo que iba! Vale No pasa nada ¡He pesado! ¡Venga, hombre! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡What! ¡Cuidado! Como digo, son muy fuertes, ¿eh? ¡Venga! ¡Vida! ¡Un poquito! ¡Vamos! ¡Transformamos! ¡Ataque de periodo final! ¡Mita vida! ¡Mita vida! ¡Mita vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y le doy a los dos! ¡Uy! ¡Que no le he dado! Vale, Shenlong está bastante muerto ¡Al aire! ¡Venga! ¡Shenlong fuera! ¡Super 17 también está muerto! ¡Oh! ¡Se han protegido justo! ¡No! ¡Pesao! ¡Venga ya, hombre! ¡Por favor! ¡Pesao! ¡De verdad! ¡Venga, muérete! ¡Va! ¡Y queda el mono! ¡Menos mal que se ha quedado ahí! ¡Menos mal que se ha quedado ahí pillado! ¿Sabes? ¡Ja, ja! Vale, a ver... ¡Monico! ¡Pesao! ¡No! ¡Cámbeme la cámara! ¡Ahí! ¡Quiero pillarte la cola! ¡Ahí estamos! ¡Y al aire! ¡Venga! ¡Te pegamos golpecitos! ¡Te voy a quitar poco! ¡Te voy a quitar poco porque no estoy transformado! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Te ha quitado un poquito! ¡La próxima voy a estar transformando! ¡Uy! ¡La próxima voy a estar transformando y te voy a pegar el finisher! ¡Ojo! ¡Le pego la ulti ahí! ¡No! ¡Me pilla! ¡Nada! Al aire Déjame Pegarte En la cola No me deja tampoco Otra vez, que pesado Déjame pillarte en la colica Madre mía Ahora sí Vamos, media Esta mira afuera Boom Y le quito un poco de vídeo también No está mal La cámara está siendo bastante horrible, ¿eh? Nada, otra vez que me tira Horrible la cámara Otra vez que me tira Tío, venga ya Déjame, ¿eh? Ahora sí Venga, hombre Le vas Ya está, casi Si Gogeta pegara Estaría tan bien De verdad, ¿eh? A ver No quita nada Prefiero pegarle Venga, él ha pillado ¿Cómo que te salvo? No puedo pegarle Si, como digo, Gogeta pegara O sea, estaría tan bien esto Antes de pillarle la cola Muy bien, ¿eh? No me vas a dar No me vas a dar así Me va a dar verdad Ay, de verdad Me tiene que dar justo Gogeta La has liado bastante farda What? Bastante malo, Gogeta O sea Super Saiyan 4 No has hecho nada Tío, lo he hecho yo todo Me da Vale Que tío Eh... Vamos 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 Le queda nada Vale Le queda un toquecito Vamos a recuperarnos vida Uy Que se... Haremos la pose de la justicia Que dura 3 horas Pero bueno Por lo menos nos aumentamos Todos los atributos O sea que Es la de Saiyaman Venga Jorín tío No se mu... No le quito nada Tío En fin Por lo menos me cargo Ojo Cuidado Es que estoy haciendo el tonto Tío Venga fuera Hombre Ya está bien Ya está hombre Ya está hombre A tomar por saco Por lo menos te vas diciendo el tonto Loco Un Saiyan ataque al aire Hombre Sube de nivel Vamos Tengo 9 puntos Que me lo voy a poner en Ki Ya está na Sí Por lo menos nos ha hecho una Fue emocionante luchar contigo 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 Eso es que yo para que lo voy a hacer Lo voy a hacer Yo voy a hacer Se ve a todos Hace el dante A todos Si nos viven al final Hace el día de la noche No me voy a perder No me voy a actuar No me voy a perder También me voy a perder Tampoc ¿Tranx? You Amado No, Pero No me voy a perder Hola, ¿eh? Te lo que te he doy, ¿eh? Te lo he dado a ver con ellos. Te lo he dado a ver con el Ejército de la Vista de la Vista de la Vista de la Vista de las Tierra. Es que la Vista de la Vista, ¿de acuerdo? Sí. ¿Se hace un día? Sí. Donde se hace un día. ¿De acuerdo? ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Pero no! ¡Pero me he perdido y me he quedado en el lugar! ¡¿Eso es verdad?! ¡No me he dicho nada! ¡Esto es lo que dije antes! ¡Esto es sorprendido! ¡Pero, perdón! ¡Bueno, bien! ¡Esto es lo que pasó! ¡Esto es un saludo de Wormhole! ¡Bien! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Gracias! ¡Puedes preparar un presentador para tu presentación! ¡Uy! ¡No! ¡Gracias! ¡Esto es el hogar! ¡Vámonos! Por ahí, ¡Escuchadme! Imaginarte. Para mí, es la la más difícil de que me guste el tiempo. El regalo de Tokinokaiyoshin, Yoriii, es... Es más de muy triste. ¿Dónde está? ¿Enここ? Tienes que comer a ti. ¡Escuchadme un poco de agua! ¡Nosados, gobernamos! Con un puñetazo Ojo que hay más Ojito que hay más, eh Ojito que hay más A lo mejor tengo que hablar ahora con Trunks Con estos No Ah, que son dos historias Ah, pues ¿La acabamos hoy? Vamos a hacerlo ya, que sé Tuve una suerte sensacionado, tal Vale Sí, por qué no Buena suerte, sale ahí fuera Vamos A lo mejor Qué raro, tío Que Toca ahora Otra distorsión Vale A lo mejor lo he hecho al revés A lo mejor he hecho la historia al revés Tiene que haber hablado primero con el de la izquierda y luego el de la derecha Para ir en orden Bueno, tarde Bueno, pues nada Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él A por Baby ahora ¿Es directamente el mono? No creo, ¿verdad? Despierta, Otto Trunks Derreta a todos los enemigos Oh, año 789 No creo que sea el mono directamente, ¿verdad? Ah, pues no Ah, me ha controlado Sí Bueno, me ha controlado El día ha controlado a Trunks O without the car ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y no tiene que ser No es unavar CAN awareness ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Mita vida ya! ¡Vamos! ¡Mita vida! ¡Vamos! ¡Madre mía! Ya ves, Pando como pega. ¡Bum! ¡Uy! Ponlo un poquito más a la izquierda y habría muerto. ¡Muerto! 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 ¡Uy! ¡Mmm! Vamos Uy Vamos Uy feo Me ha dado bastante fuerte Tendría que poder ser una habilidad Que fuera resistencia En cuanto a la defensa Que me quitaran menos Solo tenemos vida y demás Y los ataques nos hacen bastante daño Vamos Te lo llevas puesto Uy me ha inventado una guardia Que asqueroso Vamos Está muerto ya Big Bang Y al aire Vámonos Uy le des transformo Ahí se viene Ahora si El gran mono El gran baby Oh my god Otra vez a pelar contra este tío No le he dado ni una Que bien Baby Vamos Pum Déjame pillarte Déjame pillarte Ahí estamos Parasitaré Parasitaré Toda forma de vida Toda forma de vida en otros planetas Gobernaré El universe Uy Déjame pillarte Déjame pillarte Uy Ah claro que no tengo resistencia Yo digo no No Me ha pillado Me ha pillado Claro verdad que es Dragon Ball GT Es Goku Que está En mono Ya no me acordaba La verdad que la historia de este tío De Baby No me acuerdo de Casi nada Tío No me acuerdo de casi nada Recuerdo que era de una película Verdad No era de la serie de GT En si era de una película O no O era de la O era de GT Pues que Como digo GT me la he visto solo una vez Y está bastante olvidada Si me dejas pillarte la cola Estaría bastante guay Si no hace el tonto Mi personaje Ahora me transformo Y ataque a periodo final Y creo que se irá bastante al aire Si lo haces rápido No le doy No le doy verdad No me lo puedo creer tío ¿Qué haces? Ay por favor No me lo puedo creer tío Es que es bastante pesado pelear contra un mono tío Podría haberme puesto What No te da ni una En serio Venga Vaya Vaya What Oye Y la hitbox ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Hitbox? Bueno Por lo menos estoy pegándola ahí fuerte y flojo Madre mía chaval Pues vale tío La resistencia Rica eh Voy a transformarme en un En Saiyan otra vez Y voy a empezar a pegar otra vez Vamos Te he quitado un cuarto de vida Oh Lincoln Con los ataques de verdad Que pesado eres baby Grand mono baby Te daré o no Bueno te he quitado algo de vida Pegándole golpes Ataque big one No vale la pena ni de coña tío Me quita más vida que otra cosa El Jolín Venga cápsula Venga Un cuarto de vida de un golpe Porque puede Venga Fuera Venga Un montón de vida fuera Vamos a Recuperarnos Estamina de esta De aquí Ya ves va todo rápido ¿no? El ki Madre mía Cuidado Ataque periodo final A ver si con esto te Reviento Oh No Venga ya se queda un golpe Venga ahora si Ay que tenía que pegarle Nada Lo que viene siendo Un golpe Ay es que para flipar De verdad Ojo Ojo Está Vamos Bien Le quito bastante Vamos Si que es vivo Pensarían cuatro Luego Si le pegas y le quitas cosas Tarea bastante guay En fin Hola Hola ¿Qué tal? ¿Dónde vas? ¿Por qué se cambia el 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 Objetivo solo Que grave me da eso Se cambia el objetivo solo Porque le da la gana al juego A veces pasa Tío Me estoy pasando en esta pelea un montón Como si le puedo Cuidarla Venga Nada Vamos Fuera Dale Fuera Bum Saltar Ojo 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 Tiene que hacer el ataque Ojo Quiero hacer el ulti Está reventando bastante a Goku Pero me da igual La verdad No Vamos a volver a saltar Oh Ahí te la lié Ahí te la he liado Vale ya está Vamos a hacerlo normal Y ya está muerto Venga Fuera Ahora sí Ya está Madre mía Si me ha costado De verdad Uff Meto un tira de pelea Y me ha costado una barbaridad Una S Es normal Me lo merezco Me ha matado un mono Tío Ojo Otra distorsión Y se lo come Que esto seguramente sea del Es que me he ido directamente Creo que al último Al último DLC Porque soy así de inteligente ¿Sabes? La distorsión se lo come Y desaparece Y yo lo he hecho al revés Yo lo he hecho básicamente al revés Porque en la batalla final Hemos peleado contra todos Hemos peleado contra el Shenlong S Hemos peleado contra el El mono Y contra el Super 17 Pues ahora me toca Luchar contra el Super 17 Que no sé dónde está Por cierto No sé en qué parte estarán No tengo que luchar contra él No sé Es un gran trabajo No sé No sé ¿No? No sé No sé Que no sé Lo que viene ¿Es posible? No sé ¡Irra! No sé No sé No sé ¿Qué es lo que viene? Es posible Que ¿Es posible? ¿Ole ¿Es posible Bebi? ¡No! Es posible Llevamos 1 hora con 7 Venga, vamos a continuar Vamos a hacer 1 hora y media Aunque sea, va Aunque me lleve mucho tiempo Vamos a acabar el juego hoy Venga A lo mejor me he quedado todavía un montón, ¿sabes? Pero no lo sé Venga, encontré el pergamino Baby Baby No es muy complicado más Correcto Venga, va Contra quién nos toca ahora Baby, ¿no? Contra Baby Otra vez Pánico Inframundo y 10 reunidos Mata A 20 enemigos What? 390 Ojoito que explota Ojoito que está explotando What? Estos tontos Como me transformo en Super Saiyan Os voy a operar una paliza Joder, cuánta vida tienen Wow Wow, Ken Qué vida Vaya Pues sí, me están quitando mucho, ¿sabes? Ay, cómo me transforme Ay, que me he transformado Fíjate tú Qué casualidad, ¿eh? Ay, cómo me transforme Ay, que me he transformado Ven, a volar Tiene que darle damas a más de uno, tío Otro menos Apule, eres muy pesado Niño Acercao, acercado Mata dos Me he matado un solo Sería gracioso haber matado Venga Muerto Llevamos 3 ya, ¿no? O 4 con este 4 Apule, cuánta tiene Ramón Ramón Ramón, ¿sabes? Bueno, Ramón Por qué no te iba a acento Vamos Te lo llevas puesto Está muerto Ramón Que se la para en tiro Pero bueno, chico Bueno, que me la lía El tonto este A ver, por favor ¿Me dejáis en paz? Besado Ay, Dios mío Debes que hay Porque son Menos mal que son Los que van a ser Dos fuertes Y me río ¿Sabes? 70 contra mi Uy, esto me recuerda Mucho a Al maldito Monstro Boo El gordo 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 Es que no soy rival Es para mí, tío Venga, hombre Triple muerte Porque puedo Vamos Ramón Que te calles Ya un ratito Venga, quédate un mes Madre mía Que se viene otro triple Que se viene otro triple O una O una solo Pero no me ha dado Tú también estás muerto Monre Oh, no me ha dejado hacerlo Me hace gracia el ataque ese, tío Súper Súper tocho No sé cuál será ese Pero súper tocho, tío Lo puedes hacer Cuando te da la punta Y te hagas De todos los golpes ¿Ves? Otra vez Es como Pues vale, tío Me das Con nada, tío Te lo rompo así de fácil Venga Uno menos Dos menos No está mal Madre mía, Ramón Que sigue vivo Bueno, tarde Fuera Vamos, doble Soy demasiado bueno Por supuesto Ojo Madre mía Raspberry No puedo hacer nada No tengo resistencia No tengo resistencia Uy, me ha pegado Pues al aire Otra vez Súper Saiyan Y un ataque a brillo final Sé que es lo mismo Todo el plato Pero es que Es que es lo más cómodo, tío Te voy a por su lado Y un ataque a brillo final Venga Ya está pesado Ya han matado 20 Hasta luego Una S Uy, sube de nivel Tengo 12 punticos Uy, para el Ki Va a venir muy bien Le voy a subir el Ki Porque es lo que más me gusta Y básicamente Es lo que más utilizo Como utilizo Super Saiyan Y demás ¿Qué? ¿Tú tal vez estos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Likune! ¡Bata! ¡Ginth! ¡Gudo! ¡Gurda! El tonto ese No Nappa ¿Es verdad que es Nappa? ¡Ostras! No me había dado cuenta ¡Neo Ginju Tok Sentai! No me había dado cuenta Que era Nappa Capitán desaparecido Fuerza Neo Ginju ¿Qué? ¿Es verdad que es Nappa? No me había dado cuenta ¿Por eso llevo la fuerza Ginju sin Ginju? Nappa tiene vida, eh Polinesios Están reventando la vida Ya sabéis que cuando ahora Cuando Uy, espera Tengo que transformar Nika Nika Polinesios Dejadme transformarme, hombre Tienen todos del inframundo Nika Win Madre mía La que les he pegado A los dos No Me ha roto la guardia Tío Venga ya, hombre También tengo que ser Mucha resistencia Bueno Me van a reventar Si me deja el tonto del Nappa Pues a poder hacer algo La verdad El tonto del Nappa De verdad Vale, uno menos Toma ya ¿Quién es este? Vegetta No Trunks El que hace algo El que me gusta Vamos El que hace algo Sí, señor Tío, de verdad Si me ataquéis todos Los cinco a la vez No puedo hacer nada O sea Vamos Vamos El Tonto este Venga Me habéis hartado ya Hombre Me habéis hartado Tío Venga a tomar por saco Loco Estoy dando a gente Que no quiero dar Se están poniendo por delante Otra vez Se ponen por delante Y no le voy a él Guau Tío, de verdad Por favor ¿Cómo puede ser tan pesado Esta gente? Bueno, se me caen los cascos Qué raro, ¿no? Se me caen de verdad O sea, se me ha caído al suelo Tío Espate Madre mía, tío De verdad Por favor Si me dejan en paz La verdad Que Son muy pesados De verdad Son muy pesados Que sean tantos Contra una persona Tío Venga, hombre Y la rasga a las quince Vamos a comprar estos otros Tengo uno menos Búrter al aire Napa estás casi muerto Venga, Napa fuera Refun fuera Ya está Ahora Ahí va siendo hora, hombre Los tres fuera Venga ¿Y dónde están los otros dos? Ahí está El que estaba buscando yo Ahí está El que estaba buscando yo ¿Ya salen todos Del inframundo? ¿Por qué? Además Es una máquina ¿Cómo es que? Porque esta En el inframundo Es una máquina Si la destruyeron Ya está Es una máquina No En fin Es malo, sí Pero A fin y a cabo Son chips Y cosas de esas Ojo, cuidado Que esto es una franja Súper rara Y me da ¡Claro! ¡Claro! ¡Me tiene que dar! ¡Claro que sí! Venga, cúrate entero Claro que me tiene que dar Claro que sí De verdad Me estoy hartando Tío De esta gente ya Venga ¡Bum! He quitado poquito Y otra vez ¡¿Que esto es? ¡Se vea! ¿¡A�! De esta vez ¡Vamos! ¡Lo de esta vez Más tuve! ¡No disolvió! ¡ígena! ¡No disolvió! ¡¿D? ¿Por qué? FIIN ¿Qué me das? ¿Una B? Quizás Dame una Z Una A Una S También me habría gustado, la verdad, una S estaría bien, pero bueno Una A Te lo doy por bueno Vale Derrota a Super 17, Fusión número 17, Nacimiento de Super 17 Vale, sí Vamos, que se fusionan los dos, ¿no? Yo soy tú Uno Y ahí se crea el Super 17, este es el que estaba buscando en la historia He matado a los otros He matado a los tres, al final Pensando que era lo principal y tenía que hablar primero con el de la izquierda Ahí está No es como digo de Dragon Ball GT Pero bueno El tío es poderoso, la verdad ¿Vamos? Vamos a traer la barrera ¿Cómo no? ¡Hombre, va! ¿Cómo es esto? Venga Le quita poquito, ¿eh? En comparación a lo que le quitaba antes a la gente Le quita poquito, pero bueno Y le pego contra una pie Vale, vamos a hacer así Y lo recargamos De aquí A tope Vamos Y vente otra vez Que tampoco me voy a pegar Con el ataque que vive Pues no me voy a pegar ¿Por qué me pegas el combo, verdad? No Se me acaba muy rápido la resistencia, tío Y resistencia creo que es más importante Esta que aquí, tío Se me acaba muy rápido Mira ¿Cómo es posible que me hayas quitado Cuatro barras de resistencia? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué es por el ataque abrigo final o algo? Quitarme cuatro barras de resistencia Así por ¿Por qué tú quieres? ¡Oh! Goku GT Ahí está Que vino Es como Goten Pero en pequeñito Bueno, como un pequeñito Pero un poco ¿Ves que me ha roto la defensa? Que me ha roto la defensa, tío Bueno, pues nada Ya que la ha pillado Yo me recargo Uy, yo soy dos Vamos Barrera Android otra vez ¿Eh? ¿No le pego al final? ¿Por qué? Por ejemplo Te acabo de pegar una Hyper Uy, ya ves Cuarenta y un golpes Cuarenta y dos golpes Cuarenta y... No sé cuántos golpes Porque ha seguido Goku con el... Con el... Kame Ojo Super Saiyan 3 Quizás Super Saiyan 3 o Super Saiyan 4 No, el 4 Ahí está El 3 no lo vemos en este juego O sea, hay que decir En pequeñito Ni... Bueno, ni el 1 tampoco hemos visto Ni el 2 O sea, que no hemos visto ninguno Ojo Uy, nos hemos transportado Se viene No tiene resistencia, eh Porque se ha quedado en el suelo un ratillo Lo bueno que me gusta del 2 Es que se muestra el nivel de resistencia del enemigo Y el nivel de Ki también Eso me gusta mucho, tío Porque es que si no... O sea, estás como un poco expuesto, tío Guay, la falla, tío Porque está pegándole Con los golpes Bastante tochos Al menos aquí sí que pega En la otra pelea no ha pegado ni una vez En la de Baby no la has pegado, tío En esta menos más Por lo menos, oye Uy, no me ha atacado darle Vamos Otra vez Atacibirio final Boom Se ha protegido Ojo que ese se me acaba Uy Ese se me acaba Vamos 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 a recuperar otra vez De esto Y seguimos así en... En Saiyan Vamos Me ha pegado Me cago en la mar Me cago en... En ti Boom Oh, no le he dado Ya ves, ¿no? O sea Ahora sí que tiene la paliza rica Oh La pego a él Vamos Destrozo final No llega Oh, se me ha cagado el Saiyan Bueno La posa de justicia está ahí Pero no la utilizo para nada O sea que seguramente me la quite La tengo ahí porque digo Fue divertido ponerme El tema para aumentarme los atributos No lo utilizo a mí la sola vez Vamos Y ya está Yuhuuu Una zeta Ya veis Ya veis una zeta Oh Esto es lo que yo creo Es una zeta Por eso escucha de fondo Alguien hablando Creo que es celula Por la zeta Que conseguió Seguimos en una zona Y por eso No tengo que ir a la zona Seguimos en una zona Usted ¿Vale? ¿Puedo un poco a donde? ¿Puedo ir a la zona Me he quedado Y me he quedado Y me he quedado Este tema ¿Este tema Seguimos en otra zona ¿No? El Wormhole se despegó hasta el siglo XII, pero no es algo que no es malo, ¿verdad? El Wormhole se despegó hasta el siglo XII y el siglo XII, ¿verdad?, 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 ¿verdad? a lo mejor no a lo mejor lo estoy haciendo bien o a lo mejor ya está veremos, veremos a ver no, ya está es lo que os he dicho, o sea, lo he hecho al revés ahora tendría que hablar con este con spots pero bueno, está mal hecho por eso, o sea Tendrían que haberte No haberte dejado directamente hablar con este tío Si nos he hecho anteriormente estos dos Un poco raro, la verdad En fin Pues ahora sí que sí, ¿verdad? Hemos acabado yo con Dragon Quest, ay Dios mío Con Dragon Ball, ¿verdad? O sea, ya hemos acabado con toda la historia No hay nada más por aquí, ¿verdad? Vamos a explorar un poco Y si no hay nada más, pues este va a ser el último capítulo Un poquito cico Como siempre hay una cápsula, ¿no? Pues, pues, pues veamos No puedo, a ver No puedo, ¿verdad? Uy, ya que tengo habilidades, no, atributos Vamos a ponernos Ya ves, aquí máximo a tope Y venga, aquí un poquito 27, porque es mi número Vale No quería esto Cambiar objetos de combate, no Estaba mirando, ¿qué estaba mirando? La bolsa, la bolsa aquí Listo de objetos Uno, dos, tres Me faltará cuatro, tío Me faltará cuatro ¿Y eso qué es? ¿Esto para qué es? No lo sé, tío Hay una pieza ahí que no sé ni para qué es ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Esto es, sí! Tal vez, tal, bonito que está Empieza de pausa temporal No sé qué ocurriría Pero si pasa algo, házmelo saber No sé lo que es esto, tío No sé lo que es esto Me ha dado otra Mía temporal A lo mejor son misiones Lo que digo, son misiones Quizás Quizás son misiones Habrá alguien por aquí Que quiera ser mi Mi maestro Tengo a Célula, pero No habrá nadie más Célula, ¿me das algo? ¡Hola! Sí Tu entrenamiento parece Parece progresar bien Hacemos el siguiente entrenamiento Lo echarás contra tres celulares Y habrás ganado Vale, pero me das A ver qué me das Sí ¿Por qué siempre hago lo mismo? Ay, ¿por qué siempre le doy a la X sin querer? En fin Da igual Vamos a vencerlo rápido No quería luchar más Quería ver lo que me daba Y ya está En fin Verota tres celulares a Junior No tiene que ser muy complicado esto Vamos Vamos Desafolvamos Y ya está Sí, sí De verdad está rápido como pueda Tranquilo Y ahora se viene ¡Pum! Mita vida Vamos ¡Oh! Me la he liado ¡Oh! Dios mío Venga Uno menos Vamos Tengo la X Junior Vamos ¡Ojo! No sé que tengo que pulsar luego ahí No sé El combo Me han roto la guardia, tío ¿Otro tiene este? Ah, que tiene mucha menos vida Voy a ir a por él Menos que no puedo levantarme No tengo guardia No tengo resistencia Que es muy fácil ¡Uy! Viene otro ¿Por qué vienen dos más? No entiendo ¿Por qué vienen dos más? No entiendo, hombre ¡Me cago en! ¿Lo mato? ¡Uy! Se queda nada Lo mato ahora sí ¡No! He fallado el golpe No puede ser Vale, fuera ¡Oh! Pin Ya está ¿Y por qué aparecen otros? A lo mejor tiene que matar primero a estos Y que así me dan ¡Madre mía! Mira cómo acabo, chaval Ya ves Súper épico Oh, una S Y subo de nivel otra vez ¡Madre mía! Impacto gravitatorio Interesante No sé lo que es esto Pero Tiene pinta de ser bueno Perdozo a los células Junior Tal Sí Es un ataque básico Pero ¡Ah! ¿Qué tal entro? Tal Vale No puedo volver a hablar con él No No me da nada Vale, voy a mirar el tema De las misiones secundarias Es que no sé A lo mejor A lo mejor No sé No tengo ni idea Del tema de las misiones secundarias ¡Oh! Hay más Sí Son estas, ¿no? ¿O no? ¡Ah, mira! Pieza Cristal Pausa temporal Tres ¿Y qué me da aquí? Kamehameha de farol Vuelo de vanescente de teletransporte Lluvia malévola ¡Uh! ¡Big Bang Kamehameha! ¡Uh! Esto me lo voy a farmear fuera de cámara Bastante potente Y estas son las misiones secundarias Correcto Que aquí me dan Pues Superbombos de energía Que era que me quiero conseguir Cañón de no sé qué Cañón de Azgalik ¿Qué? Que me da explosivo Que me da instant Supercañón Dios, esto me voy a farmear muy fuertemente Fuera de cámara Pues en teoría Como digo Ya hemos acabado la historia Y no voy a subir más vídeos de Dragon Ball Por eso Porque ¿Qué hacen estos? ¿Qué? Tío, de verdad Me sorprende este juego Y aparecen cosas super extrañas Cuando quiero acabar Como digo Ya hemos acabado ya la serie de Dragon Ball Bastante divertida Me lo he pasado muy bien Voy a farmear seguramente fuera de cámara Estas cosas Esta no lo grabaré Porque es como Lo que digo Bastante pesado Y demás Y no Pues tampoco quiero llenar mucho de Dragon Ball El canal Ya está bien Con la historia principal y demás Y lo otro Como digo Quiero jugármelo Tranquilamente Yo sin comentar nada Y demás Porque como digo Me va a costar una barbaridad Conseguirme todos esos ataques Porque es farmeo puro Así que nada Espero que os haya gustado la serie Todavía no sé qué subir No sé qué próxima serie subir La verdad No tengo ni idea Ya se me ocurrirá algo No sé Ya veremos Y nada Espero que os haya gustado la serie entera A final nos hemos creado un personaje bastante guapo A ver Madre mía Por favor Este personaje Como eran los temas de las Esto Bomba de energía Madre mía Por favor Bien Gané Ya está Sí Está hecho Done Hemos ganado al final Madre mía Así que nada Como digo Espero que os haya gustado la serie Que la botéis me gusta Os suscribiréis al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Yuhuu!